Una comunicación con los rayos. Ellos se contactaban con los rayos solares. En la parte de arriba es una comunicación de gravitaciones entre personas. Los primeros hombres en la isla del sol son los primeros. En ese tiempo cuando llegaron los incas a la isla del sol, los aymaras vivían en tiempos de barbarie, desconocían lo que son los cultivos, no sabían preparar la tiaza, los incas eran sartén, eran expertos, los incas tenían que preparar a sartén, como cultivar a los andenes. Los incas se ponían sus cosas, sus monumentos de valor, de oro, de caja fuerte. Los incas se ponían sus cosas, los incas en la isla del sol. Los incas en las zonas. Los incas en las zonas. Los incas en las zonas. sala donde hay más energía en época incaica solo ingresaban a esa sala solo los altos incas de alta jerarquía no ingresaba cualquiera bien nosotros ya estamos haciendo el recorrido de lo que es la isla del sol es un poquito complicado por las pequeñas gradillas que hay es sala donde se realizaban los rituales acá se puede observar lo que es el corazón de el corazón en época incaica a esta sala solo ingresaban los altos incas de alta jerarquía en la mayoría de estos altares podemos ver que aún quedan vestigios de coca que les han dejado como ofrenda en estos lugares poco más conocidos como cajas fuertes de los incas ya la parte central chaya y al sur y hoy en día sólo se visita esta parte ya la parte norte de la isla del sol no se puede ingresar porque hay problemas internas entre dos pueblos que los puntos arqueológicos se encuentren en este punto en lugares arqueológicas en el lado norte de la isla del sol y el museo de oro en el pueblo de chayapampa que se queda en este punto las piezas que salieron de la ciudad sumergida que hoy en día no se puede ver y queda en este y también tenemos en el lado sur que es el punto más alto del lado sur el mirador masculino llamado mirador para la casa se encuentra en una altura de 4 mil 180 metros es el mirador masculino el mirador astronómica femenina que es el mirador que no se encuentra en una altura de cuatro mil ochenta metros que es el cerro que se ve ahí mirador astronómica no nos encontramos en este punto y tenemos que llegar al torre esta subida al torre de todo plano y bajada al otro puerto y la primera puerta que les hablaba la primera fue llamado puma punto de ingreso de los peregrinos desde este punto la segunda puerta y la tercera puerta tres puertas tenían que cruzar los tres mandamientos del impo del inca amazúa amayulla ama que ella que significa no robar no mentir no ser flojo los tres leyes de los incas en el otro lado en la fuente son como son tres chorros los incas han puesto como tres leyes fundamentales que la que se llama su amayulla ama que ella no que vamos a probar la agua de tres sabores en el otro lado tres sabores es una sopa de pescado llamado guayaki y moliéndola así específicamente fuerte no bien peculiar solamente en bolivia podemos encontrar la planta de la muña algo que te sirve para infusiones algo que realmente es turístico a la altura y sobre todo para la gente que nos visita el extranjero pues esto nos sirve o sea haciéndolo un poquito un poquito de bolita y olfateando esta planta pues puedes liberar algo de este de estrés por el tema de lo que es la altura así que sigamos con el recorrido y la y Música Nos encontramos en la fuente, en la famosa fuente Donde están las tres fuentes de agua, denominada agua de la eternidad Agua de la eterna fuerza En época incaicas se ha utilizado diferentes metodologías Por ejemplo los incas realizaban uso de purificaciones a las mujeres vírgenes en la fuente de la luna Los hombres tenían que ir a la isla de la luna Traerle a las princesas en balsas de Totora y purificarlo Con esa agua Y los incas han puesto como tres leyes fundamentales Amazúa, Mayulia, Maquella ¿Qué significa? No robar, no mentir Nuestros antepasados consumían esa agua Tenían cien, cientos diez años Pero la belleza parecía de sesenta, de sesenta Agua sanatoria Es agua vertiente Y proviene de distintos lugares Distintas direcciones Y cada chorro tiene diferentes sabores Pueden probarlo Agua sanatoria Vamos a probar el agua de la eterna juventud Así que Proba a ver ¿A qué sabe esa? ¿Cuánto? Y el dulce Y el otro Bueno, aquí estamos en el agua de la juventud Un lugar Muchas, muchas cosas Y pues Ya saben Amayulia Amazúa Y Amakeya Las tres fuentes Y el costito Estamos en el hotel de la Isla del Sol Y miren nada más Esa vista, señores Esa vista Única Única Así que ya lo saben Yo me duermo en esta camita rica Y la Chiquitrink se duerme ahí Así que Estas son vacaciones Hemos terminado de subir el lago La verdad es que me estoy quedando sin aire De verdad Agua va para Para ustedes Disfruten No sé si hay de comer Estamos caminando 10, 15 minutos de ver su vida Un segundo No sé, hay que pasar con él Térmeno básico en turismo No puedo subir más Tampoco me llamo No, 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 no Sin altura o sin viajar Yo estoy aquí arriba Gracias a Y si me desmayo Será gracias a Mí Pero vas a ver grandes cosas Hasta que te mueras Ahí está Y con esta vista tan hermosa Pues quiero presentarte El otro lado Cuando conoces el pueblo De la isla del sol Y puedes llegar a un lugar Así tan chido Tan divertido Donde vas a encontrarte Un restaurante así Con esta vista Increíble Y pues Puedes tomarte Un producto boliviano Una cheve Patrocíname por favor Y puedes comerte una pizza Ya de aquí bajando Nosotros también Nos vamos a comer Muchas cosillas Y espero que me sigas En el canal Esto está divertido Esto está turístico Para que tú conozcas Y puedas Tener Una guía De donde vas a ir Bueno son Más o menos Como las 6 de la tarde Perdón Las 5 menos cuarto Y estoy aquí al borde Así que vamos a vivir Una experiencia única Yo sé que todos ustedes Me están pidiendo Que me meta al lago Y lo voy a hacer Así que vamos a medir El nivel de frío La experiencia De vivir Algo acuático Conmigo Queridos amigos Y pues Espero que Este video Los Les traiga Muchas referencias En sí Bueno Ahí vamos Ahí vamos Está medio fría No mames Sí que está fría Horriblemente fría Estoy nadando A las 5 menos cuarto Y ahora Le estoy retando De que se lance Y ahora le estoy retando No mames Lo No mames No mames No mames No mames Pélices No mames No mames ¡Gracias!